Porque ya me acompaña en una entrevista buenísima, interesante, por supuesto, Yobli Pérez, en compañía del doctor José Batista, y vamos a hablar del asma, me encanta este tema, por supuesto para las personas que sufren mucho de asma, ya sea en los adultos, podemos especificarlo así, y también, por supuesto, los riesgos que dan el uso de las mascarillas. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida también, doctor José Batista, muchísimas gracias también por aceitar la invitación con nosotras. Arrancamos de inmediato entonces, doctor, bienvenido. Sí, doctor, pues asma en los adultos, un tema bastante importante porque suele suceder que el asma predomina más en los niños, pero continúa a lo largo del tiempo, también en los adultos, o de repente aparece que es diagnosticada una persona con asma al ser adulto. Entonces, en estos dos casos, ¿por qué sucede? ¿Por qué el asma? Bueno, mira, el asma tiene varios componentes. Es una enfermedad crónica recurrente, va, viene, tú puedes tener crisis. Unos días estás bien, otros días estás mal, si no te la controlas, se hace permanente. El tema es que el asma tiene muchos factores. Por ejemplo, la edad. Los niños versus los adultos. Son cuadros totalmente distintos a pesar de que sucede lo mismo. El bronquio se obstruye y disminuye la cantidad de aire que entra al pulmón. Si eres mujer, por ejemplo, hay un asma que se denomina de inicio tardío, predominantemente en las mujeres. Si, por ejemplo, tú eres una persona alérgica, que tienes una alergia ambiental, vas a hacer un asma de tipo atópica, alérgica, o sea, por procesos ambientales. Si, por ejemplo, te agarras un virus, hay personas que te agarran un resfriado y resfriado le dura un mes y medio. Realmente lo que tuvieron ahí es un episodio de asma gatillado por un virus. Hay personas que la obesidad es un factor que contribuye para el asma. Otras personas, por ejemplo, que fuman, otras personas que hacen ejercicio físico. En fin, no solamente es la edad, es el sexo, es si respondes o no a virus, si tienes una alergia ambiental, si eres obeso, si con el ejercicio físico, ¿verdad? Te pones peor, si estás cerca del tabaco, de cigarrillos o de contaminantes, personas que estén quemando. En fin, una serie de factores que nos llevan a pensar que el asma es una enfermedad multifactorial. Ahora me llega a pensar algo, doctor. Si ha hablado de diferentes enfermedades, hay personas que pueden saber que son asmáticas, pero también habló de gripes, de algunos síntomas de alergia. ¿Cómo sabe una persona que no está diagnosticada, que tiene asma, cómo sabe que es posiblemente un asma lo que se le desarrolló en ese momento? Ok, los síntomas cardinales del asma son tos, que puede ser seca o mixta, o sea, que tengas algún tipo de espectoración. Puedes tener el pecho apretado, sentir que no te entra aire, falta aire, pecho apretado. A veces las personas sienten que el pecho, dicen, lesiva o sienten sibilancia, son ruidos al respirar. Entonces, sensación de pecho apretado, tos, falta de aire. Entonces, eso, si tuvieses acompañado de fiebre o de un cuadro parecido a la gripe, dolor de cuerpo generalizado, síntomas nasales, eso puede orientar o a que es un cuadro viral y va a ser más autolimitado. Pero si tú eres asmático, ese cuadro viral te va a durar aproximadamente un mes. Tú piensas que es el virus, realmente eres porque tienes una condición de un asma donde a nivel molecular el virus está gatillando procesos de asma. Y lo mismo pasa con una alergia. Si lo que entra es una partícula de polvo, de ácaro del polvo, pues fuera de hongo, al final eso es lo que va a gatillar una reacción alérgica que va a desencadenar un proceso de asma. Igual la obesidad. O sea, todos esos mecanismos moleculares que son, que es lo que está ahora en boga, se llaman el endotipo. O sea, las características moleculares propias de cada persona asmática, que a veces se interconectan unas con otras. Entonces, el doctor lo que tiene que hacer es una buena entrevista para saber tu fenotipo. Fenotipo son las características que yo puedo observar. Lo que tú me cuentas de tu vida, dónde has trabajado, cuántos hermanos has tenido, que en tu familia hay pacientes, hay personas que tienen procesos de asma. O sea, cómo interactúas tú con el medio ambiente y eso da unas características observables, clínicas, ¿de acuerdo? Pero yo necesito saber la parte molecular, que es lo que ahora está de moda, porque con la medicina me han podido evolucionar a ver qué tipo de moléculas se están liberando en qué tipo de asma. Porque hay varios tipos de asma, no todos tenemos el mismo tipo de asma. Doctor, a eso iba. ¿Qué causa el asma? Por lo menos en mi caso yo sufro de mucha alergia y de hecho quizás no al extremo, siento eso que usted indica, pero sí a veces pasa de que siento como que se me congestiona mucho la nariz, el pecho un poquito apretado. Sin embargo, no he llegado al nivel de sufrir de asma. Quisiera saber qué es lo que lo causa en sí o cuál es esa gran diferencia, cómo identificar en efecto que no es una simple alergia y que ya estamos en un cuadro más delicado. Claro. En el caso suyo, usted tiene antecedentes de alergia. ¿Por qué? Porque probablemente sufre un poquito de rinitis cuando está barriendo o está manipulando telas antiguas o libros o hay contaminación de polvo, usted se pone peor. Y si esto permanece o usted fuma, por ejemplo, o es obesa, todos esos factores influyen para que tú hagas un determinado tipo de asma. En el caso de usted, probablemente lo que esté pasando a nivel del endotipo, o sea, a nivel molecular, es que usted esté liberando unas moléculas que se llaman TH2. De hecho, el asma ahora se clasifica en TH2 o no TH2. En el caso suyo, usted me dice, doctor, ¿pero cómo es eso? Porque vas a sentir cada cierto tiempo molestias de asma. Es difícil que tú, como paciente, una persona que no es médico, diga, no, la mía es la del endotipo TH2 o no TH2. Lo que tienes que tener presente es que si a ti te da tos, ¿ok? Te falta el aire, sientes el pecho apretado o sientes ruidos al respirar y eso te molesta. Esos son síntomas de asma que hay que tratar de evaluar lo antes posible para que el doctor te haga una entrevista personalizada, vea qué tipo de fenotipo tienes y luego hacer unos exámenes que se llaman biomarcadores que ahora vamos a explicar. ¿Para qué? Para certificar el asma, qué gravedad asma tienes y qué tipo de proceso molecular está sucediendo dentro de ti. Para entonces yo poder hacer un tratamiento un poco más específico. Comprendido, doctor. Antes de continuar con Jowli, quisiera recordar a los televidentes que nos pueden escribir al 6980 2498. Si tiene algún tipo de consulta sobre este tema, este es el momento para que usted nos escriba y nos haga esas preguntitas que son necesarias. Continuamos, Jowli. Gracias, Sara. Doctor, ¿cómo se hacen entonces los exámenes para diferenciar qué tipo de asma tiene la persona y qué tan peligroso también puede ser para su organismo? Ok. Si tienes molestias de este tipo, puedes ir a un alergólogo, puedes ir a un neumólogo o un médico internista para que tenga un abordaje inicial. Pero el concepto es pensar en, ya tenemos que hablar y que la gente entienda que existen conceptos fáciles. Biomarcador. Es medir los procesos biológicos a través de exámenes. Ok. La parte molecular. Entonces, ¿cómo se hace eso? Usted se puede hacer, si el doctor sospecha que usted tiene un proceso alérgico, él va a decir, bueno, primero vamos a asesorarnos que usted tiene un asma, una espirometría, una radiografía, ¿verdad? Y vamos viendo cómo es el flujo de aire que entra y sale, porque lo que yo tengo que demostrar es que usted se obstruye y vuelve y se abre. Es reversible el asma al principio. Entonces yo tengo que demostrar que existe. Segundo, si es grave o no. Eso mismo me lo va a decir la espirometría, una radiografía, tus síntomas. Hay un cuestionario de severidad que el doctor te va a hacer para ver qué tan mal está. Ok. Y luego ver la parte del origen, que es lo que todo el mundo quiere saber. Ok. Si yo sospecho a través de la entrevista, a través de todo lo que hemos visto, de que usted tiene un proceso alérgico, entonces yo le voy a hacer una IG total, le voy a hacer las pruebas PRI, que es la que hace el alergólogo, le voy a medir el escuto. Ok. Es muy importante. Hay gente que elimina una espectora y eso uno lo estudia, a ver qué tipo de células hay. Si hay osinófilos, usted tiene un asma del tipo alérgico, por lo tanto el tratamiento va por allá. Si usted ve neutrófilos, eso es otra cosa. Entonces es un asma de tipo no alérgico. Se trata de una manera distinta. Luego tienes también, nosotros medimos algo que se llama el óxido nítrico en aire exhalado. Nosotros cuando exhalamos, si tenemos un proceso alérgico de asma, vamos a botar un gas que se llama óxido nítrico. Eso se mide. Entonces nos orienta a que las cosas van por ese lado. Entonces hay una serie de marcadores. Ahora se están usando unos biomarcadores que es para medir moléculas en sangre. Se llaman interleuquinas. Ok. Ya estamos en la parte molecular de la medicina en el siglo XXI. Entonces podemos saber con ciertas interleuquinas, las 5, las 13, este es un asma más orientado hacia las alergias. Claro. Ok. No, este es asma que la interleuquina 17 está alta. Entonces medimos ese examen en conjunto con otros y vamos a llegar a decir, ok, esta asma se clasifica asma no TH2 o TH2. Y esas tienen unas subclasificaciones. Eso está en una guía que se llama GINA, que es la iniciativa global del asma. Que ahí se juntaron todos los neumólogos y los alergólogos y llevaron al acuerdo de cómo clasificar el asma. Una vez que tenemos la clasificación, entonces el doctor dice, ok, vamos a hacer este tipo de tratamiento. Ok. Doctor, una consulta. ¿El asma se puede eliminar al 100% o esto solo se controla? Lo digo porque conozco casos de personas que me comunicaban o me indicaban, bueno, yo antes sufría muchísimo de asma, sin embargo, hoy soy otra persona prácticamente y hay otros que les ha costado más. Lógicamente los cuerpos pues todos son distintos, pero quisiera saber si uno puede llegar a esa opción de eliminarlo completamente o solo se controla con medicamentos. Sí. Para fines prácticos, usted puede decir, me curé, en algunos casos, pero realmente no te curaste. Estás muy bien controlado. Por ejemplo, yo soy asmático y suponte el caso de yo ser asmático. Yo llevo 10 años que no tengo síntomas de asma, pero cuando niño tenía asma. ¿Se me fue del todo? No, yo estoy controlado. ¿Por qué? Porque los procesos moleculares se van ajustando a veces de manera natural y otras veces con ayuda, con medicamentos, con las vacunas de alergia, con los anticuerpos monoclonales, que es lo que está ahora en boga. Entonces, no significa que se fue. ¿Ok? Tú lo tienes y algunos tipos de asma lo vas a heredar a tus hijos. Entonces, si tú dices, estoy controlado o estoy sano, puede ser que para ti sea lo mismo porque no sientes nada. Pero realmente el proceso está ahí, solamente está apaciguado. Ok. Ese es mi caso. De hecho, fui asmática chiquita, pero hasta ahora no me ha vuelto a dar. En ese sentido, me recuerdo que en aquel entonces, cualquier cambio climático, incluso alimentarme, me podía dar una reacción de disnea. Esto pasa muchísimo con las personas asmáticas. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, ok. Lo que pasa es que cuando, si usted es alérgica del tipo ambiental, nosotros vivimos en países donde hay muchos ácaros, esporas de hongos, entonces lo estás respirando de una manera progresiva todos los días. Entonces, si tú no te tratas eso, en el caso de que seas alérgica, por ejemplo, con las medidas ambientales, limpiar bien la casa, tener un purificador de aire, en vez de barrer, aspirar. Luego la parte de medicamentos, la famosa inmunoterapia, que es la que hacemos los alergólogos, inyectada o sublingual, que se pone durante un periodo de 3 a 5 años. ¿Para qué? Para controlar el origen del problema. Y luego los medicamentos de rescate, que son los antihistamínicos, los antileucotrienos, que hay muchas marcas, ¿verdad? El Montelucas y otros corticoides, los dispositivos inhalados de corticoides y de broncohilatadores. O sea, son medicamentos que se utilizan de mantenimiento, o sea, lo vas a utilizar de manera diaria y luego de rescate, cuando te sientas mal, tú utilizas el medicamento. Pero cuando uno tiene episodios bruscos de falta de aire, hay que ver, si usted es alérgica, probablemente es porque algo en el ambiente cambió. Si tú eres del tipo de persona que los virus activan los procesos alérgicos y es temporada de virus, por ejemplo, en junio, julio, agosto, probablemente tú vas a tener más sensaciones de falta de aire. ¿Por qué? Porque el virus está en el ambiente en algunos lugares donde hay muchas personas. Entonces, depende de lo que sea, si tú eres del grupo que es por ejercicio o por obesidad o por contaminantes externos, como es el cigarrillo, o cuando vives en Arrejan y se ponen a quemar, entonces eso te va a desencadenar episodios de asma. Totalmente, yo me identifico full con Jolie porque, bueno, nunca, de hecho, yo me preguntaba y decía, yo creo que yo sufro de asma, pero obviamente me toca hoy día, pues, volver a hacerme nuevamente el examen porque toda mi vida soy alérgica a los olores de los jabones muy fuertes, tengo que usar más bien los de avena, cuando voy al supermercado no puedo entrar al pasillo donde está todo lo que tiene que ver con limpieza, es una cosa impresionante, igual siempre hace mucho frío. Sí, me da como alergia, una picazón en la nariz, incontrolable. Uno queda como delicado en todo y dice, bueno, ¿será esto que es asma o ya me curé y quedaron secuelas de algo? Sí, lo que pasa es que, dices, estoy sensibilizado, lo que pasa es que como no te tratas a tiempo, la mucosa del pulmón se inflama permanentemente, entonces tú te vas acostumbrando hasta donde puedes, pero de repente, viendo el COVID y ahora todo el mundo está usando alcohol en dosis que no son o en concentraciones, está limpiando la casa con mucho cloro, con concentraciones más altas, estás todo el día adentro. Yo me quemé con el alcohol, me quemé la piel con tanto uso de alcohol. Claro, vas a tener problemas respiratorios porque ya la mucosa está inflamada, entonces cualquier cosa te va a empeorar, por tanto, lo que hay que hacer es rápidamente tratar, porque el tratamiento no solamente es médico, hay el tratamiento ambiental, están las vacunas, el tratamiento con medicamentos orales, están los dispositivos inhalados, los corticoides y luego lo último que son los medicamentos biológicos llamados anticuerpos monoclonales, donde usted fabrica un anticuerpo a raíz de un organismo vivo. Entonces ese anticuerpo lo diriges hacia esa, ¿te acuerdas que hablamos de las moléculas de esa interleuquina? Lo diriges hacia esa interleuquina para bloquearla y para que ella no haga el efecto de daño que es el que te está produciendo el problema. Doctor, entramos en el riesgo de mascarillas. ¿Cuál sería ese riesgo que uno puede adquirir a través de las mascarillas? Bueno, este es un tema un poco delicado porque es verdad que muchas personas con buena disposición están fabricando mascarillas, se pueden conseguir mascarillas, pero el problema aquí es que, miren lo que pasó en España, millones de mascarillas compradas por el gobierno, luego resulta que no funcionaron, ¿verdad? Las mascarillas venían, parece que las compraron en China o cerca de la zona asiática. Lo importante para todas las personas que quieran hacer una mascarilla no es bajar en YouTube un vídeo de cómo se hace una mascarilla, sino buscar la ficha técnica, o sea, ¿qué características tiene esa tela? Es una tela adecuada para poder respirar, porque si yo me pongo a bordar una tela en mi casa y esa tela la saqué de los negocios de Santa Ana, del Dorado o de cualquier lugar de tela, esas telas vienen con muchos ácaros y esporas de hongos, entonces usted se coloca la mascarilla pensando que le está ayudando y estás aspirando esas moléculas, partículas de polvo, de esporas de hongos, y si tú estás en ese 20% de personas normales en la calle, que tienen un proceso alérico ambiental como usted misma, ¿verdad? Entonces esa mascarilla después de 3-4 semanas te va a generar tos, te va a generar tos, y tú piensas que te dio COVID, entonces vas a urgencias, a exponerte allá, probablemente te pueda dar allá, pero vas pensando que tienes una enfermedad respiratoria y realmente es la máscara, entonces tener cierta precaución con las telas, ver si están vendiendo mascarillas quirúrgicas de 3 capas, o para las personas de salud, la Jena 95, tratar de conseguir o pedirle a la persona que te la está vendiendo, por favor me puedes facilitar la ficha técnica o los controles de calidad de ese producto, ¿para qué? Para hacer una trazabilidad, una vigilancia epidemiológica desde el punto de vista de la logística, que significa traer eso, de dónde vino, qué tipo de tela es, es adecuado o no, porque puede que te pongas una mascarilla y lo que estés realmente provocando es un cuadro de hiperreactividad bronquial o un cuadro asmatiforme, que lo que va a hacer es confundirte y te va a generar más ansiedad. Bastante interesante doctor, por acá tengo de hecho un comentario de una televidente, dice Damaris, picazón en las fosas nasales, siento que no puedo usar el cubrebocas, pero lo utilizo por precaución, me imagino que es esa desesperación al momento de colocarlo, le da alergia o molestia en las fosas nasales, pero obviamente ella lo hace por precaución, pero bueno, le está incomodando, nos dice Damaris. ¿Por qué suele pasar esto doctor? Sí, en el caso de ella es, primero, eres una persona que habitualmente doce o tiene antecedentes de procesos alérgicos, porque quizás lo que tú piensas que estás controlada es levantarte toda la mañana con remitis, pero no estás controlada. Entonces, si realmente tienes un proceso anterior que lo llevas ahí y no está controlado, pues va a empeorar, porque si te pones una mascarilla y sobre todo si no tiene válvula, vas a empezar a respirar tu propio, tu propio gases y tu propio aire, entonces puede que te sientas un poco asfixiada, ¿no? Si no tienes antecedentes de ese tipo, entonces hay que averiguar qué tipo de máscara es, dónde la compré, si tiene un control de calidad o no, ¿no entiendes? Porque si te pones una mascarilla que no es la mascarilla adecuada, sí te puede generar problemas de hiperactividad. Puede ser una mascarilla, pero que tenga los controles adecuados. ¿Cómo sabes eso? No, hay que pensarle, doctor, ¿cómo saber cuáles son los controles de calidad necesarios que tenemos en las mascarillas? Sí, porque mira, por ejemplo, muchas personas puede que se pongan a vender mascarillas porque tienen la posibilidad de un distribuidor. Sí, ya vimos que en el gobierno lastimosamente hubo personas que estuvieron vendiendo ventiladores, pero la empresa no tenía nada que ver con el tema de salud. Entonces, ahí es donde está el problema. Claro. No sé si es por falta de conocimiento, probablemente porque dicen, bueno, yo confío en el distribuidor, pero tú tienes que simplemente preguntarle, ¿me puedes dar la ficha técnica para saber de dónde sacas el producto? ¿Ok? Si tienes dudas en base a eso, también está, el MinSA tiene abiertas líneas para poder consultar. Lo que pasa es que ante la desesperación, entonces recurrimos, ¿verdad? Al apuro a conseguir la mascarilla. Ahora hay mascarillas por todas partes y hay muchas mascarillas. Yo he visto mascarillas de tres capas que cuestan 60 centavos. He visto en otros lugares como uno y pico, pero eso ya Codeco tiene que regular un poco los precios. Pero al final, al final lo que importa es simplemente la pregunta de la persona que te la vendió. Si yo me pongo a vender mascarillas, primero tengo que tener algún conocimiento en salud. No puede ser el vecino que está haciendo mascarilla. O sea, la salud es algo delicado. No sé si me explico. No puedes tú ejercer de ente de salud si no tienes alguna idoneidad. Por tanto, si no controlas, no sabes lo que es una ficha técnica, no deberías estar teniendo mascarillas. O sea, deberías saber de dónde viene. ¿Por qué? Porque lo que tú estás ejerciendo es un acto de salud. Y lo que quieres, obviamente, yo sé que tienen toda la disposición de ayudar y estamos todos en eso, pero simplemente tener un poquito de control y decir, oye, ¿tú dónde las conseguiste? ¿Son seguras? ¿Envíame la ficha técnica? ¿Verdad? Para poder saber. Porque ahora las de tres capas están en todas partes. Yo fui ayer a la farmacia cuando salí. Entonces, a ver un paciente y están allí, accesibles a las personas. No tienes que usar la N95, que es para los hospitales o para los médicos. ¿Entiendes? Tienes que tratar de controlar el origen de dónde viene. Y eso se hace simplemente preguntándole a la persona o al distribuidor que te facilite la ficha técnica, ¿verdad? O también si es una empresa conocida, ¿verdad? Y ya todo el mundo sabe que provee productos médicos a los hospitales. Probablemente es más fácil para ellos darte una ficha técnica. Pero si lo hace un vecino o un amigo y es una mascarilla de tela, hay que tratar de ver de dónde salió ese producto, qué tipo de material es, preguntar. Porque a la larga lo que podemos hacer es empeorar la situación. Importante, muy importante eso. Jobly, ¿tenías algún otro comentario? De hecho, yo tengo un comentario también aquí de un televidente, no quiero pasarlo por alto, y menciona exactamente lo que dice el doctor. Tienen que tener tres capas o dos capas de tela, las mascarillas caseras. Lo que pasa es que es una realidad que hoy día se han creado muchos por el tema de una necesidad también. Lo cual, por un lado se aplaudió, pero por otro, en efecto, como usted indica, doctor, pues hay que tener mucho conocimiento del mismo, sobre todo porque estamos hablando de salud y estamos distribuyéndose a las personas que, bueno, cuando no conocemos simplemente por querer utilizarlas, porque están bonitas, vienen entonces los problemas, que también es complicado. Sí, la mascarilla, lo de tres capas o dos capas, depende del material, porque tú lo que necesitas es que tenga el espacio suficiente para poder filtrar el tamaño de las micras del virus. ¿Ok? Entonces, que sean de dos, obviamente las de tres capas son las más estándares, las que todo el mundo conoce, pero esas de tres capas tienen su fecha y te lo dicen, mira, aquí está la fecha, se fabrica en tal sitio, tiene estas especificaciones, tiene el sello de calidad, si es Estados Unidos va a tener uno que se llama el MIOSH, que es el Instituto de Salud Pública y Ocupacional, que es el que regula eso, pero tienen, el producto tiene su etiqueta. Ok, Jolie, para finalizar, ¿querías compartir algo también con nosotros? Sí, bueno, como todo lo que se fabrica que tiene también su ficha de calidad, sin embargo, para hablar brevemente, hay emprendedores que están haciendo mascarillas de tela, muchos de ellos están colocando como una especie de un filtro para poder colocar entonces dentro de ella la mascarilla de tres capas. ¿Hay alguna posibilidad para ofrecerles apoyo a ellos también que están con este emprendimiento? Quizás esas telas nosotros en casa lavarlas antes de usar, hacerle algo para poderlas utilizar y así, pues ayudar también a estos pequeños emprendedores. Sí, ok. Primero, felicitar, yo tengo una fundación también de emprendimiento y ayuda a las personas a elaborar software, proyectos de emprendimiento. Yo felicito esa inquietud porque se hallaba el siglo XXI, hacia emprender cosas, ¿no? Por eso. Si tú estás haciendo una tela, hasta que estás teniendo una fábrica y estás generando trabajo, lo que tienes que hacer es a la persona que le surte, al proveedor de él, de sus telas, su ficha, de dónde, sus controles de sanidad, porque todas las telas tienen unos controles, ¿verdad? Una vez que él tiene eso, con que tú tengas un ambiente limpio, ¿verdad? La tela la laves con jabones neutros de bebé. ¿Por qué? Hay jabones, no me gusta decir marca, pero los que yo más manejo son el zip, el downy, el dread, que son de bebé. Son jabones neutros, no usen suavitel cuando vayan a limpiar la mascarilla, y abre la mascarilla y le coloca la mascarilla de tres capas, si así te sirve, ¿ok? Pero ahí tienes que ver cómo te sientes. Si tú ves que en 10, 14, 15 días la toleras bien, quiere decir que la tela está de buena calidad, o sea, tenía buen control de calidad, y tú la estás lavando cada 3, 4 días con jabones neutros, ¿verdad? Sin suavitel, por tanto, no te está produciendo ningún problema. Buenísimo, doctor. Pero eso va también como te sientas tú. Excelente, doctor. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctor. Mil gracias, Jolly, por toda esta información importante esta mañana. Que tengan un bonito día.